Volvemos en vivo con Laura Maiocchi para saber qué está pasando en las puertas del Teatro Colón. Laura. Patricia, la cosa se complica aún más. Esta gente que ves aquí en la puerta, en el frente del Teatro Colón, a mis espaldas, es porque estaban tratando de ingresar a esta asamblea que te comunicabas en minutos nada más. Esta asamblea era en la sala de ensayos, pero la sala de ensayos está cerrada por dentro y los trabajadores del Teatro Colón no pueden desarrollar entonces, por ende, la asamblea allí en el interior. Están todos aquí en la vereda tratando de evaluar entonces con los delegados, con los representantes gremiales, qué es lo que van a hacer nosotros. Estamos con el representante de los trabajadores en lo legal, estamos con Sebastián Alaniz. ¿Esto es así? ¿Está ocurriendo esto en este momento, Sebastián? Sí, las autoridades nos están dejando, digamos, que se desarrolle la asamblea. Es una muestra más, digamos, de cómo afectan el ejercicio del derecho laboral a los músicos o los artistas del teatro. Creo que en función de la situación en que se encuentran, donde el gobierno ha decidido no solo despedir a 41 músicos, sino también efectuar un descuento de haberes a todo el personal que se encuentra ejerciendo su derecho constitucional de huelga, creo que lo mínimo que requieren es tener un espacio en donde ellos puedan analizar y debatir cómo continúa, digamos, la posición de ellos. Ni ese tipo de mínimas garantías y espacios genera el gobierno de la ciudad. Ustedes querían desmentir que estos 41 trabajadores cesanteados no eran los que no habían querido tocar con Plácido Domingo el último 24 de marzo, sino que muchos de ellos sí habían colaborado con la orquesta estable del Teatro Colón. ¿Esto también es así? Sí, estos 41 músicos que integran la orquesta estable del Teatro Colón estuvieron el día jueves pasado tocando con el maestro Plácido Domingo. Es más, aunque estos trabajadores, estos músicos, no hubiesen tocado en el evento de Plácido Domingo, ello no funda, digamos, ni motiva la posibilidad de que el gobierno rescinda los contratos como los está rescindiendo. Y en esto de ir desarmando cada uno de los argumentos, de las excusas, que del lado de, por supuesto, el titular del Teatro Colón, podríamos decir también que este hecho de haberse santeado 41 trabajadores también pone de manifiesto que había contratos basura, que había trabajadores que estaban en verdadera vulnerabilidad, no así como los de planta permanente. Sí, bueno, los argumentos que están utilizando los funcionarios del gobierno de Mac en este momento es que eran simples contratados. Y en realidad, como usted bien señala, lo que está demostrando es que había gran, digamos, precariedad en la integración de las orquestas estables del teatro, porque acá no hay que omitir, digamos, que estos músicos ocupan cargos estables de la orquesta, digamos, del Teatro Colón. Cuando se dice que estos trabajadores fueron despedidos, ¿por qué, además de ser contratados, no estaban trabajando? No, en realidad, lamentablemente, el Teatro Colón y sus trabajadores y sus artistas se encuentran sumergidos en un conflicto que ya lleva casi siete meses. El conflicto particular, el conflicto del Teatro Colón, lleva, digamos, desde el inicio, desde el momento de que se hicieron, digamos, el gobierno de Macri se hizo cargo de la gestión del Teatro Colón. Pero, digamos, este conflicto lleva más de seis, siete meses, los contratados en particular, dada esa precariedad, no estaban participando activamente de este conflicto, sin perjuicio de eso, y como un elemento de imponer el miedo, imponer el temor a los efectos de hacer retrotraer, digamos, este conflicto, el gobierno de Macri, perversamente, está, digamos, dejándolos sin trabajo a más de 41 personas, músicos, a 41 familias. Bueno, trataremos de revertirlo de inmediato a nivel judicial. Muy bien, vamos a ver, gracias, vamos a ver qué es lo que está delimitando la Asamblea en este momento, la Asamblea que se está llevando hasta el momento en las puertas del Teatro Colón. Un grupo va a tratar de ingresar con los representantes gremiales, van a tratar de ver si pueden ingresar, como dicen ellos, que corresponde a hacer una Asamblea en su lugar de trabajo, en el interior del Teatro Colón. Vamos a ver entonces si podemos ingresar, inclusive, bueno, nos cierran... A ver, un minuto, un minuto. Si me dejan pasar, por favor, queremos saber si los trabajadores del Teatro Colón van a poder llevar la Asamblea en su lugar de trabajo, que es en el interior, donde legalmente, y por supuesto, por derecho, soberano laboral, debe realizarse. ¿Qué me puede decir? No le podemos decir nada, señora. Bueno. Gracias. Esta es la situación entonces, Patricia. Vamos a retroceder entonces. Las puertas, como vemos, del Teatro Colón, los trabajadores que se encuentran en este momento tratando de ingresar, a ver si lo van a poder hacer, van a entrar de a uno, de a pequeños grupos, para ver si en la sala de ensayos, como también tienen en este horario, donde sí están citados para esto, pueden utilizar este momento, este horario, y este lugar, la sala de ensayos, para llevar adelante esta Asamblea. La situación entonces que se complica con los trabajadores del Teatro Colón. Recordamos que además de 41 sesanteados, ya se encuentran 8 trabajadores que están demandados. ¿Pueden ingresar, Parpañoli, a ver, por favor, un minuto, ¿pueden ingresar? ¿Qué? ¿Pueden ingresar a realizar la Asamblea? Podemos ingresar a realizar la Asamblea, no nos están dejando hacerla en el lugar oficial de las Asambleas, pero, este, pero bueno, la vamos a hacer en cualquier espacio adentro del Teatro. ¿En el interior del Teatro Colón? En el interior del Teatro, exacto. Gracias, eh. Bien, Patricia, la situación entonces. Laura, volvemos entonces y llega a ver novedades. Gracias.